El vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Guerrero, don Aciano Muñoz Loyola, confirmó que también en esta entidad se concederá el beneficio del voto a personas en prisión preventiva en los comicios de junio próximo, así como aquellas personas con discapacidad mediante el sufragio anticipado. Serán unos 424 reclusos en Guerrero los que podrán ejercer este derecho en próximas fechas. La coordinación que llevamos con la Secretaría de Seguridad Pública nos ha permitido tener acceso a los 12 centros penitenciarios que existen en el Estado, en donde hasta el día de hoy tenemos identificadas a 424 personas en esta situación. A quienes en este mismo periodo que transcurre entre el 6 de mayo y el 20 de ese mismo mes, vamos a poder llevarle su sobre, eso sí, solamente la boleta de presidente. Esta elección en prisión preventiva opera solamente para esa elección. En el caso del sufragio anticipado para algunas personas con discapacidad o poca movilidad que les impida acudir a Casillas el 2 de junio, se tiene la solicitud de 531 votantes. Pudiéramos llevarle hasta su domicilio el sobre que contiene las boletas para presidente, para senador, diputado y las elecciones locales y puedan en el periodo que transcurre entre el día 6 y el 20 de mayo emitir su voto desde su domicilio. Una vez de que estas personas emitan su sufragio de forma secreta, la papeleta quedará resguardada por el INE ante presencia de representantes de partidos políticos sumándose posteriormente al conteo final de la elección. RTG Noticias, Felipe Zurita